Yo no he controlado de la cabeza, yo no he quitado las manos de Teresa Yo no he quitado los jugadores, hay que dejar la vida con los colores, hay que dejar flores Yo no he controlado de la cabeza, yo no he quitado las manos de Teresa Yo no he quitado los jugadores, hay que dejar la vida con los colores, hay que dejar flores Yo no he quitado las manos de Teresa